Música Soy Pablo García Murillo, soy profesor de botánica de la Universidad de Sevilla y llevo bastante tiempo, bastantes años trabajando con plantas acuáticas. A lo largo de estos años, en diversos momentos, me he encontrado con plantas acuáticas exóticas invasoras y he podido estudiar algunos aspectos de la biología de estos organismos. Me han parecido siempre unos organismos fascinantes, unos organismos de gran interés. Mi intención con esta charla es transmitir a ustedes ese interés que tengo sobre las plantas acuáticas exóticas invasoras. De manera que cuando terminen la charla, ustedes sientan una gran curiosidad. Que sientan la necesidad de conocer más cosas, de tener más datos sobre las plantas acuáticas exóticas invasoras. De manera que ustedes quieran saber cómo se reproducen, cómo crecen, dónde viven, cuál es su área de distribución, qué efectos provocan, cuáles son las maneras de controlarlas. En fin, espero conseguirlo con esta charla. Y ahora, pues rápidamente, vamos a empezar con la delimitación del grupo de las plantas acuáticas. En los sistemas de aguas continentales, al igual que en otros sistemas acuáticos, los organismos fotosintetizadores se pueden discriminar en dos grandes grupos. El grupo de los organismos microscópicos y el grupo de los organismos macroscópicos. Esta división responde no solo al tamaño, sino también a aspectos funcionales, aspectos relacionados con su fisiología, con su anatomía. En definitiva, con su manera de funcionar en los distintos ecosistemas donde se desarrolla. En el grupo de los microscópicos tenemos a fitoplaton, tenemos a perifiton, tenemos alga filamentosa. Y en el grupo de los macroscópicos tenemos a las plantas palustres o elófitos y a los hidrófitos sumergidos y flotantes o macrófitos sumergidos y flotantes. Este grupo de organismos fotosintetizadores macroscópicos es a lo que denomino plantas acuáticas. Y las plantas acuáticas van a ser el grupo de organismos fotosintéticos más importante en las aguas continentales. Al menos cuando las aguas continentales están en un estado de conservación afectable. Entonces, la fotosíntesis se produce fundamentalmente a través de estas plantas acuáticas. Si el sistema se altera, entonces empiezan a aparecer cosas raras y entonces la fotosíntesis ya no la hacen fundamentalmente las plantas acuáticas, sino se canaliza a través del fitoplaton. Pero bueno, son otras historias. En los ecosistemas acuáticos continentales de la península ibérica, los organismos incluidos en las plantas acuáticas van a corresponder fundamentalmente a hidrófitos sumergidos y a helófitos o plantas acuáticas. En cambio, los hidrófitos flotantes o los hidrófitos con hojas flotantes van a ser una minoría. Pero, en las plantas invasoras, pues lo que van a hacer es ocupar este nicho. La mayor parte de las especies que producen problemas en la península ibérica, que vienen de otros sitios, que son exóticas, las plantas invasoras que aparecen en la península ibérica, que producen más problemas, van a ser sobre todo plantas que tienen hojas flotantes o que son flotantes. Las plantas acuáticas son unos organismos que derivan de organismos terrestres. Las plantas acuáticas, pues en su camino hacia la conquista de nuevo del medio acuático, pues como provenían de organismos terrestres, tienen que deshacerse de una serie de estructuras y de una serie de procesos que no le benefician, incluso le estorban, a la hora de competir con organismos acuáticos. Y a la vez tienen que desarrollar una serie de estructuras nuevas o modificar las estructuras que tienen para poder competir con un éxito en el medio acuático. Así, si nosotros nos fijamos en la sección de un ecirpus o nos fijamos en la sección de un potamogéton, pues vamos a ver, o cualquier planta acuática, en el tallo vamos a ver que aparecen un montón de cavidades que están llenas de aire. Estas son las lagunas aeríferas. Como dentro del agua no hay aire, a la planta le hace mucha falta el aire para desarrollar sus procesos fisiológicos. Entonces, la solución es acumular el aire en estos espacios. Esta es una de las adaptaciones que tienen las plantas acuáticas que no tienen las plantas terrestres. Otra adaptación fácilmente percibible, sobre todo aparece en las plantas acuáticas sumergidas, es que las hojas se hacen muy divididas, finamente divididas, o se hacen estrechamente lineares, muy estrechitas como cintas. ¿Y eso a qué responde? Pues eso responde a que intentan encontrar la mayor superficie con el mínimo volumen. ¿Y esto para qué es? Pues esto es para poder tomar con la mayor eficacia las sales minerales que se encuentran en el agua disuelta. Ya que las sales minerales en estas plantas no las van a tomar a través de las raíces, como ocurre en las plantas terrestres, sino que lo hacen fundamentalmente a través de la epidemia de los tallos y de las hojas. Otra característica así también llamativa de las plantas con respecto a la fisiología es que la fuente de carbono no va a ser el CO2. En muchas plantas acuáticas, sobre todo en plantas acuáticas sumergidas, la fuente de carbono es el bicarbonato, que está disuelto en el agua. Entonces, si nosotros sumamos todas estas adaptaciones, todas estas características que presentan estos organismos acuáticos para poder competir con éxito en el medio acuático, pues vemos que han funcionado y que les dan realmente unas ventajas adaptativas importantes, ya que prosperan con bastante éxito muchos de estos medios. Pero también las va a hacer muy sensibles a los cambios que hay en este medio, mucho más sensibles que las plantas terrestres a los cambios en el medio terrestre. Esto es clave a la hora de explicar por qué rápidamente se instala una planta acuática exótica en un sistema nativo y por qué rápidamente desaparece una planta acuática nativa cuando se modifican las condiciones de este medio. Hace unos años se publicó el libro Flora Acuática Española y los efectos vasculares, del que soy coautor. A partir de la información de ese libro he elaborado las dos gráficas que aparecen en esta diapositiva. En esta gráfica se representa la flora acuática española, de tal manera que en las cisas se indican las especies y en ordenadas están las distintas familias. Las familias se han ordenado de manera que en la base de la gráfica se encuentran las familias que tienen más especies, que tienen una contribución mayor en número de especies, la flora acuática española, y la parte más alta, pues las que tienen una contribución menor. En la parte de la izquierda, la gráfica de la izquierda de la diapositiva, representa la flora acuática española hace un siglo. Entonces se encontraban 27 familias en la flora acuática española. En la derecha representa la situación actual de la flora acuática española. En total hay 31 familias. Hay más familias que hace un siglo. Luego, además, he puesto distintos colores en las distintas barras correspondientes a las familias de la flora acuática española. De tal manera que he señalado con rojo las familias que son totalmente nuevas para la flora acuática española. Es decir, que no estaban hace un siglo. Y en amarillo las familias que estaban hace un siglo, pero que han incrementado el número de especies. Han aparecido especies nuevas desde hace un siglo hasta este momento. Así tenemos cuatro familias que son totalmente nuevas. Salviniacea, Pontediracea, Azolacea y Onagracia. Y luego tenemos cinco familias que han visto incrementado su número de especies. Ese incremento del número de especies, tanto en las familias nuevas como en las familias que estaban, corresponde siempre a especies exóticas. A la vez hay una serie de letras que se sitúan en las barras de algunas de las familias relacionadas que nos indican el estado de conservación de algunas especies de esas familias. Así se señala en CR las familias que tienen especies en estado crítico de conservación y ex, pues las familias que tienen especies que se han extinguido. En total hay doce familias que tienen especies en estado crítico de conservación y dos familias que tienen especies extintas. Una de las familias de las especies extintas es Trapacea, que como solo tenía un género con una única especie, pues al desaparecer esta especie ha desaparecido el género y ha desaparecido también la familia. ¿A qué se debe esta diferencia entre la gráfica de hace un siglo y la gráfica actual? Pues se debe a los cambios en los medios acuáticos continentales. Cambios experimentados por las condiciones de los hábitats donde se desarrollan las distintas especies de la flora acuática española. Estos cambios han supuesto, pues, unas nuevas condiciones que no han podido soportar muchas de las poblaciones de la flora acuática española. Así han ido desapareciendo diversas poblaciones hasta llegar al estado crítico que está señalado en esta gráfica. Y en los casos más dramáticos, como el de Trapacea, pues, ninguna población ha sido capaz de soportar las nuevas condiciones. Por lo tanto, se ha extinguido. Pero a la vez que ha ocurrido todo esto, los cambios que ha habido en los medios acuáticos continentales han favorecido la instalación de las especies exóticas que han ido llegando a estos territorios. Y que en las condiciones anteriores, las condiciones de hace un siglo, pues, no eran capaces de competir con éxito. Ahora, en las condiciones modificadas por la actividad humana, estas plantas son capaces, las plantas exóticas, son capaces de competir con éxito y se han instalado, y se han naturalizado. Y entonces, es cuando aparecen en esta flora acuática. Por eso se señalan con rojo o con amarillo. Como ejemplo de las especies que han desaparecido de las penínsulas ibéricas, les traigo Estratiotes aloides. Estratiotes aloides es una hidrocaridacea que se encuentra actualmente en el centro de Europa y vive en Aguasquieta, es semiflotante. Estratiotes aloides, pues, vivía o se encontraba en la península ibérica. Joseph Kerr, el autor de la primera flora española a finales del siglo XVIII, dice lo siguiente de esta planta. La he visto en la laguna y en aguas muertas de rosa en Cataluña, y en las charcas que forma el río Guadiana en La Mancha. Actualmente, ni en Rosas, ni en las lagunas de La Mancha, pues, encontramos Estratiotes aloides, pero tampoco en ningún lugar de la península ibérica. Es una planta que ha desaparecido. Es un género que ha desaparecido de la flora acuática de la península ibérica. ¿Cuáles son las causas por las que se produjeron tales cambios? Bueno, pues, las razones por las que se produjeron dichos cambios están relacionadas con una serie de actividades humanas que tuvieron lugar sobre todo a finales del siglo XX y que comentaré a continuación. En primer lugar, el agua es un recurso fuertemente compartido. El agua, que es el medio donde viven estos organismos, es también un recurso que nosotros necesitamos para vivir, para beber, para nuestras industrias, para la agricultura. Esto se hace mucho más acentuado en un territorio como la península ibérica y, sobre todo, en el sur de la península ibérica, donde la sequía estival marca un periodo donde el agua no aparece durante al menos tres meses. Entonces, el agua es necesaria para desarrollar toda esta actividad que he hecho referencia antes. Por esta razón, no es raro cuando nosotros nos acercamos a un arroyo o a una charca o a un río, pues encontrar las estaciones ilegales de agua para regar huertos, para regar campos de frutales, para granjas, etc. Porque el agua es un recurso fuertemente compartido. ¿Esto en qué se traduce? Pues cada vez estos medios llevan menos agua. Así, por ejemplo, pues arroyos que eran permanentes, pues ya no son permanentes, sino que se quedan secos en verano. No porque fueran arroyos temporales, sino porque el nivel de extracción de agua es muy intenso y entonces desaparece el mínimo nivel de agua para poder desarrollar organismos como las plantas acuáticas. Otro de los factores causantes de esos cambios profundos en los medios acuáticos continentales es la Revolución Verde. Con este nombre hacemos referencia a los cambios que hubo en las técnicas agrícolas a finales del siglo XX. Esos cambios propiciaron que los cultivos fueran más productivos y además su gestión fuera mucho más barata. La Revolución Verde se basaba fundamentalmente en un uso muy extendido y abundante de sustancias químicas como los abonos y fertilizantes, de forma que incrementaban la producción de los cultivos. Y también el uso de sustancias químicas como los herbicidas o los plaguicidas, que servían para controlar los organismos que limitaban la producción de los cultivos. A su vez, también había un desarrollo de técnicas que incrementaban la eficiencia y además era posible, con menos dinero que en épocas anteriores, pues poner, transformar un cultivo de secano en cultivo de regadío. Como todo eran ventajas, entonces la mayor parte de los agricultores o una gran parte de agricultores se pasó a este tipo de nuevos cultivos. Y así, si nos fijamos en esta gráfica que procede del Ministerio de Agricultura, pues vemos que durante todo el siglo XX, cómo aumenta la superficie de cultivos en regadío. Entonces, bueno, la Revolución Verde ocurre más o menos por aquí y entonces vemos que la superficie de cultivos de regadío aumenta, aumenta, aumenta de una manera muy importante y sigue aumentando todavía, a pesar de que estamos en el 2020, seis años más tarde que cuando se hizo la gráfica. Y la respuesta es que una hectárea de regadío produce seis veces más de lo que produce una hectárea de secano y genera una renta cuatro veces superior. Por esta razón, pues España es el país de la Unión Europea con más superficie regada. Con más de 3.700.000 hectáreas, lo cual representa el 55% de la producción agraria de este país. Y como consecuencia, pues el consumo de agua de estos regadíos es enorme, 25.000 hectómetros cúbicos de agua al año. Entonces, el impacto que produce esta Revolución Verde es muy considerable y evidentemente ha influido en la composición de la flora acuática de nuestro país. Y otro factor a considerar es la facilidad con que se pueden adquirir plantas exóticas en los últimos años. Hasta finales del siglo XX era bastante complicado adquirir plantas acuáticas exóticas porque la manera de transportar la forma de adquirirlas era complicado y bueno, pues se reflejaba en que, por ejemplo, los acuarios no había mucha diversidad para escoger. Pero desde que se globaliza, pues el transporte de mercancías y sobre todo desde que aparece internet, pues todo esto se ha revolucionado muchísimo. Estas plantas se pueden producir en muchos lugares con muy poco dinero. Pero son plantas que en general tienen una gran capacidad de propagación y se compran por muy, son muy baratas. En cualquier vivero, en cualquier tienda de jardinería, en cualquier garden center, pues podemos encontrar plantas acuáticas que se han calificado en muchos países como peligrosas invasoras. Y las podemos comprar y las llevamos a casa y las podemos llevar a un río y soltarlas y podemos allí causar un problema, como ya veremos, que ha ocurrido en nuestro territorio. Entonces son estos tres factores los que yo creo que van a explicar básicamente la aparición de las plantas acuáticas invasoras en la península ibérica. Ahora nos vamos un poco atrás en la historia. Nos vamos a las épocas donde la revolución verde todavía no había aparecido, donde la convivencia con el medio natural y la compartición del agua, pues llevaba mucho tiempo en que había una especie de pacto y no había una agresión muy importante. y en esas circunstancias, pues los humedales de la península ibérica, los medios acuáticos continentales de la península ibérica debían de presentar más o menos esta estructura, la estructura que aparece en la diapositiva. Vemos que el agua está llena de unas plantas de las que solo emerge pues la flor y la parte vegetativa está sumergida. Mientras que en el fondo vemos que hay plantas que emergen del agua, que tienen los tallos verdes, entonces son los helófitos y los hidrófitos sumergidos. Si recuerdan lo que les dije al principio, en la península ibérica, las plantas acuáticas básicamente se iban a organizar como helófitos e hidrófitos sumergidos. No había muchas plantas flotantes, ni plantas con hojas flotantes, no era algo muy corriente. Entonces, esta es la estructura que más o menos tenían los medios acuáticos de nuestro territorio. Cuando ocurre la Revolución Verde, cuando el uso del agua se hace más extenso, cuando hay más demanda de agua, entonces lo que ocurre es que se están modificando las condiciones ambientales, se están modificando las calidades de las aguas. Se están modificando los regímenes hídricos de muchos humedales y, en consecuencia, se están creando nuevos nichos. Esa modificación de los humedales como consecuencia de las extracciones de agua, como consecuencia de las sustancias químicas empleadas en la Revolución Verde, por lo que hace, en primer lugar, incide sobre las poblaciones designativas, de manera que, como dije antes también, al ser muy sensibles a las plantas acuáticas, rápidamente detectan que hay un incremento, por ejemplo, en nutrientes o que hay un incremento en la salinidad o que hay un cambio en la temperatura del agua o que hay un cambio en el régimen hídrico del sistema en cuestión. Y entonces, las especies nativas no son capaces de soportar esas condiciones y desaparecen. Y, a la vez, como se han modificado las condiciones, tenemos unas condiciones nuevas que, en principio, no van a estar ocupadas por nadie, pues, las plantas exóticas procedentes de estos viveros, procedentes de estas tiendas de acuarios, procedentes de estos sitios, que se sueltan en la naturaleza voluntariamente o que vienen acompañando pues, algunas explotaciones agrícolas, por ejemplo, pues, se escapan de estos sitios y se establecen y compiten con éxito con las plantas nativas y se naturalizan. Aquí tenemos ya las plantas acuáticas invasoras establecidas. En el contexto del proyecto Invasacua, yo he estado trabajando en el listado de plantas acuáticas invasoras y el resultado o uno de los resultados es este listado de las especies de plantas acuáticas invasoras observadas en la península ibérica. Aquí vemos el listado y vemos que en esta columna pues, hay con distintos colores calificadas una serie de especies. De manera que, calificadas con el color este rosado y con el número 2 están las especies establecidas en la península ibérica y con el color amarillo aquellas especies cuya presencia es incierta. Es decir, son especies que su presencia se ha detectado pero no parece que tengan un comportamiento claramente invasor. Posiblemente porque lleva un poco tiempo. También hay una especie que se ha calificado como criptoespecie porque no se tiene claro cuál es su área de distribución nativa. Bueno, pues a partir de las especies de esta tabla pues he seleccionado algunas de ellas que son de las que voy a hablar más adelante como ejemplo. He seleccionado fundamentalmente plantas que son flotantes aunque luego vamos a ver también una especie que es un hidrófito sumergido también vamos a ver una especie que es un elófito y finalmente veremos una especie de planta terrestre que soporta muy bien la inundación y que puede funcionar casi como una planta acuática. Bueno, vamos a verlo. Esto es Doñana, la marisma de Doñana en primavera y vemos además del bando de flamenco que está volando pues toda la marisma toda el agua de la marisma está cubierta por una enorme masa de elófitos de plantas palustres. Si nosotros nos acercamos vemos que entre los elófitos pues se están desarrollando vemos que hay zonas de agua libre donde aparecen las flores las inflorescencias de los hidrófitos sumergidos. En este caso se trata de Millophilum Alterniflorum y el elófito es Cirpus Maritimus. Eso es lo que ocurre en algunos lugares pero en cada vez más lugares de la marisma aparecen pues imágenes como esta. ¿Y esto qué es? Pues estos son los macrófitos sumergidos que se están descomponiendo están muy deteriorados y luego estas esferas son colonias de Nostoc. Nostoc es una alga cianofita o una cianobacteria que funciona muy bien en sitios muy ricos en nutrientes especialmente ricos en fósforo. En cambio Mirophilum esta planta que está aquí no funciona bien en sitios con muchos nutrientes especialmente el fósforo y por eso se está muriendo. Bueno ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica que la marisma de Doñana en una gran parte de la marisma de Doñana que está ocurriendo esto pues se está haciendo eutrófica y esto es la puerta de entrada el que haya una cantidad de nutrientes muy grande el que haya una concentración de nutrientes muy alta en el agua es la puerta de entrada para mucha especies exóticas. En el año 2004 pues yo estaba dirigiendo una tesis doctoral de la chica esta que aparece aquí actualmente trabaja en la estación biológica de Doñana y estamos trabajando sobre los macrófitos acuáticos de Doñana esto es la marisma de la reserva biológica de Doñana junto a las pajareras y esto es marzo al principio de la primavera y vemos que hay una gran cantidad de agua libre vemos algunos elófitos de orilla pero ni los elófitos de interior ni las flores de los hidrófitos sumergidos pues aparecen en la superficie del agua todavía es temprano el agua está muy fría en mayo en el mismo sitio en el mismo año pues lo que vemos es esto el fondo la marisma está cubierta de elófitos pero la parte del embarcadero la parte esta de aguas libres pues parece que está cubierta por un césped así rojizo como una hierba rojiza si nos acercamos a ese césped pues veremos que tal césped no existe son plantas flotantes plantas flotantes que están dispuestas en la superficie del agua y que tapan las aguas libres no dejan ni un hueco estas masas de plantas flotantes ese mismo año eran muy frecuentes en toda la marisma de tal manera que desde la avioneta que se utiliza para hacer los censos de aves pues se podían ver estas manchas rojizas en sitios donde antes había aguas libres en la marisma aguas libres como esta que se ve aquí al fondo bueno pues esto estaba cubierto en muchos lugares por estas plantas flotantes esta planta flotante es azola filiculoides azola filiculoides es un teridófito un helecho flotante que procede de Sudamérica y Centroamérica y que bueno allí la estructura de la vegetación acuática allí pues si son frecuentes las plantas flotantes a diferencia de lo que ocurre en la península ibérica y allí junto con otras muchas más especies con las que compite pues una planta funciona naturalmente bien pero aquí resulta que en la marisma de doñana no hay planta flotante bueno en algunos lugares hay lentejas de agua pero son sitios muy puntuales y muy localizados la mayor parte de la marisma de doñana no tiene planta flotante entonces aquí aparece azola y lo cubre todo azola además tiene la particularidad de que crece muy rápidamente porque necesita una gran cantidad de nutrientes especialmente fósforo ya que el nitrógeno se lo puede proporcionar ella misma porque tiene hace simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno bueno pues como toma muchos nutrientes puede crecer muy rápidamente de tal manera hasta en unos tres días puede duplicar su biomasa si la concentración de nutrientes es muy alta en el agua donde está azola y se multiplica muy bien mediante fragmentación los tallos estos cuando alcanzan un cierto tamaño se rompen muy fácilmente con el movimiento del agua con el viento con que pase un animal un pato una vaca pues se rompen muy fácilmente y se propaga la planta de esa manera muy rápidamente coloniza toda una gran superficie de agua pero es que además azola filiculoides en Doñana desarrolla estas estructuras esas estructuras se llaman esporocarpo son las estructuras sexuales de esta terido ficta aquí es donde se van a encontrar los esporangios y las esporas pero esta planta tiene la particularidad de que estos esporangios son muy complejos de manera que pueden permanecer con las esporas dentro una vez que se seca el sitio donde viven de tal manera que las marismas se secan en verano y los esporocarpo permanecen en el barro y cuando se vuelva a llenar la marisma en el otoño pues las esporas germinan sin ningún problema funcionan casi como una planta con semillas entonces es fantástico para azolas azolas ahí puede crecer y competir perfectamente con las plantas nativas esto es un detalle de una laguna de Doñana donde vemos yuncus heterophilus ranunculus peltatus y todo está lleno de azolas azolas va poco a poco colonizando todo esto de tal manera que a los pocos días esto está todo cubierto de azolas azolas entró en la península ibérica pues a partir de los arrozales del Sado del río Sado en Portugal en los años 30 del siglo XX desde allí se extendió a otros lugares de Portugal como por ejemplo Beira Litoral o algunas zonas del interior pero en España tardó bastante más hasta los años 50 o 60 no aparece en el delta del Ebro y luego aparecen lugares así puntuales del interior en Extremadura en Salamanca etc hasta allá bien entrado el siglo XXI pues no apareció en Doñana y también vinculada a los arrozales posiblemente procedía de los cultivos de arroz que estaban vecinos al parque nacional y eso es porque azolas se ha empleado como fertilizante natural ya que tiene la posibilidad de fijar el nitrógeno atmosférico a través de su simbionante ¿cuáles son los efectos de azolas? pues azolas transforman totalmente el sitio donde llega y se instala esto puede ser una representación de lo que sería la marisma de Doñana o un humedal donde no existía azola encontramos los helófitos y los macrófitos sumergidos como son macrófitos sumergidos necesitan que la luz entre desde arriba y llegue hasta donde están creciendo estas plantas y bueno como consecuencia de la fotosíntesis pues estos macrófitos contribuyen a que el agua esté transparente y liberan oxígeno tienen el agua muy oxigenada tienen limpia compartimentado el espacio etc cuando llega azola ¿qué ocurre? pues cuando llega azola a los helófitos no les pasa nada puesto que ellos tienen la biomasa la mayor parte de la biomasa emergiendo del agua pero las plantas sumergidas pues iban a sufrir las consecuencias ya que azola se instala como si fuera una especie de alfombra en la superficie que impide que pase la luz al interior si no pasa la luz las plantas no pueden hacer fotosíntesis y si no hacen fotosíntesis se mueren entonces la materia orgánica de estas plantas queda en el fondo y se descompone y respira y encima de que no se produce oxígeno se está respirando esta materia orgánica y azola a su vez también está respirando con lo que se provoca una importante anoxia entonces pues hay un montón de problemas que vienen encadenados al disminuir la energía luminosa de la masa de agua pues disminuye también el oxígeno disuelto desaparecen los productores primarios por supuesto hay un incremento en la eutrofización hay pérdida en la estructura del ecosistema desaparecen muchas especies nativas y también hay alteraciones hidrológicas importantes ya que esta masa de agua con una especie de carpeta de alfombra que está en la superficie pues no se mueve igual que una masa de agua libre donde no hay nada en la superficie esos son los efectos de azola que son muy parecidos a los efectos que van a producir otras plantas flotantes ya que todas ellas van a hacer lo mismo se disponen en la superficie e impiden que entre la luz y entonces toda la comunidad de macrófitos sumergidos pues desaparece con todas las consecuencias que eso conlleva el segundo ejemplo es eicornia crasipes eicornia crasipes está calificada por UICN como uno de las plantas exóticas invasoras peores del mundo eicornia crasipes tiene una un enorme atractivo es una planta muy rara muy bonita que como planta ornamental luce mucho tiene unas hojas flotantes con estos peciolos inflados que le sirven de flotadores ya que están llenos de cámaras aeríferas y del centro de este conjunto de hojas sale una inflorescencia que contiene cuatro o cinco flores muy vistosas flores que tienen un color violeta flores grandes con color violeta con unas guías de color anaranjado o amarillento y bueno es una planta que es muy extraña y resulta muy atractiva por eso es frecuente en muchos jardines y esa ha sido la razón por la que se ha distribuido por todo el mundo debido a su valor como ornamental también nos podemos fijar que eicornia crasipes tiene unas raíces bastante desarrolladas como es una planta flotante la toma de sales minerales de nutrientes lo hace a partir de las raíces no lo hace a partir de las hojas y es una planta que crece muy rápidamente resulta que para crecer tan rápidamente pues necesita también muchos nutrientes es una planta que en una semana puede doblar su biomasa esos nutrientes que necesita es sobre todo nitrógeno disuelto en el agua unas concentraciones también fósforo pero sobre todo en nitrógeno unas concentraciones altas además eicornia crasipes está asociada a la bacteria azotobacter que es una bacteria fijadora de nitrógeno al igual que anabena en azola entonces son plantas que tienen unas posibilidades enormes para prosperar en sitios donde hay una gran cantidad de nutrientes aguas con cargadas de nutrientes se reproduce de una forma espectacular mediante estolones y mediante fragmentación de estos tallos y también se reproduce sexualmente mediante semillas la historia de Icornia crasipe se puede decir que se inicia en 1884 en ese año se celebró en New Orleans una exposición universal al igual que la expo de Sevilla que se llamaba la Cotton Exposition y en esa exposición universal el pabellón japonés regalaba a los visitantes unas plantitas muy extrañas Icornia crasipe con la idea de que los visitantes se quedaran prendados de esta belleza del mundo japonés en realidad la planta no era japonesa sino era de Venezuela Icornia crasipe es una planta que procede de la cuenca del Amazonas bueno pues al poco tiempo después de la exposición esta pues los alrededores de New Orleans estaban todos los humedales estaban llenos de Icornia crasipe la gente las echaba al agua en los lagos en los arroyos en las lagunas y a los pocos años ya estaba en muchos de los estados del sur de los Estados Unidos al poco tiempo ya apareció en California y si nos fijamos en este mapa que está aquí aquí debajo pues este mapa representa la distribución de Icornia crasipe en Estados Unidos en el año 2020 vemos que sigue estando por una gran parte del sur de los Estados Unidos incluso también en algunas partes del norte y del centro que ocurre que es una planta que tiene un crecimiento que no está controlado está totalmente descontrolada es una planta invasora complicadísima de controlar y eso que desde prácticamente su aparición desde 1890 aproximadamente pues hay una guerra sin cuartel para controlar el crecimiento de esta planta puesto que esta planta además de los problemas que causaba al medio natural pues causaba numerosos problemas a la actividad humana así pues al invadir canales ríos lagos pues dificultaba el transporte de gente que quería cruzar estos medios acuáticos con barca o dificultaba o impedía el riego de campos porque taponaba pues todos los canales o impedía la pesca y más adelante pues resulta que causaba muchos problemas en las presas hidroeléctricas entonces por todos estos motivos pues desde el primer momento en Estados Unidos pues se desarrolla una guerra contra y cornea clasiva por todos los medios medios mecánicos medios químicos medios biológicos la combinación de todos los medios y aún así como vemos en 2020 pues todavía una gran parte del sur de los Estados Unidos está ocupado por el cornea crasipe o sea que es un enemigo bastante duro pero no solo ocurrió esto en Estados Unidos sino que en el siglo XX el cornea crasipe pues se extendió a más sitios por ejemplo en la desembocadura del Nilo en Egipto donde formaba una una ocupaba una enorme superficie unas enormes extensiones o en Indonesia o en el sur de la India a finales del siglo XX en el año 89 me parece pues llega al lago Victoria y como unos 10 años más tarde pues el lago Victoria pues prácticamente entra en una enorme crisis no solo porque han desaparecido los ecosistemas nativos sino también porque la forma de comunicarse a través del lago Victoria pues fue imposible allí había unos grandes barcos que movían a la gente de un lado a otro del lago y esos barcos no podían funcionar con la enorme cantidad de cornea crasipe o los pescadores no podían hacer sus pesquerías entonces eso incidió de una manera muy importante en las poblaciones que vivían alrededor del lago o sea que es una planta que causa muchísimos problemas es el paradigma quizás de la especie acuática invasora en Europa pues se encuentra en la península ibérica y se encuentra en Italia en Sicilia y en Cerdeña en otros lugares ha habido también unas recolecciones puntuales pero no tan estabilizadas ni tan naturalizadas como ocurre en estos lugares en Italia en las islas de Sicilia y de Cerdeña o en la península ibérica en la península ibérica entró igual que Azola por Portugal en los años 30 pues en la zona de la desembocadura del del Tajo y también en el río Sado pues se encuentra Aicornea Crasipes y a partir de entonces pues crece y se propaga y causa numerosos problemas sobre todo en el Tajo también en Beira litoral pues causa también muchos problemas porque es una zona llena de lagunas y de humedales que se llaman paules que tenían una flora acuática riquísima y que bueno pues entre la revolución verde y las plantas exóticas pues prácticamente no están dejando nada en España llegó más tarde y se y apareció fundamentalmente en el Levante y en Cataluña pero las poblaciones que aparecieron allí pues rápidamente se controlaron y no causaron problemas el problema aparece en el año 2004 cuando la confederación hidrográfica del Guadiana encuentra que el tramo que hay de Guadiana entre Medellín y Mérida pues está todo lleno de una planta muy rara que es el Cornia Grasipes al año siguiente yo me me desplacé a a la zona con objeto de bueno ver cómo era la dimensión de 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 esta invasión tenía bastante curiosidad y aquí tengo algunas fotos de entonces esto es el río Guadiana cuando pasa por Medellín este es el puente romano de Medellín estaba todo lleno de Cornia Grasipes aquí tenemos las flores aquí tenemos los peciolos las raíces donde se instala a Zotobacter y esto no se ve bien este puntito que hay aquí es una moneda de dos euros con esto yo quería dar una medida de cómo era el tamaño de estas plantas eran unas plantas descomunales bueno pues en el año en otoño de 2018 tuve ocasión de volver otra vez a Mérida y bueno pues el problema seguía allí el problema seguía allí a pesar de las numerosas acciones para controlar a Cornia Grasipes que se habían realizado por parte de confederación aquí vemos que los camiones seguían pues sacando biomasa de Cornia estos son montañas de Cornia esto es la zona de Montijo como estaba Guadiana esta es la zona de Montijo en fin era algo impresionante mucho más que en el año 2004 y bueno que ocurría pues que el Guadiana es un río que está cargado de nutrientes el Guadiana recibe todos los nutrientes de los regadíos que hay pues en la zona de Villanueva de la Serena la zona de Montijo entonces bueno es el caldo de cultivo nunca mejor dicho de este tipo de organismos aquí vemos esto procede de de la confederación hidrográfica del Guadiana y se publicó también en el periódico hoy de Badajoz y aquí vemos desde Villanueva de la Serena hasta Olivenza aquí está ya Portugal la frontera de Portugal viene por aquí bueno pues el Guadiana aquí están distintos colores según el grado de invasión de las aguas del Guadiana por eicórnia gracipe en azul es lo más leve pero hay presencia de eicórnia en blanco no hay presencia de eicórnia que sería por aquí y en rojo donde la concentración de plantas y la densidad de individuos es mucho mayor entonces vemos que hay entre Medellín y Mérida bueno la cosa está fatal y luego pues desde prácticamente desde Montijo la zona cercana a Montijo Lobón etcétera pues también hay una gran densidad de icónica pero sigue habiendo hasta que entra en Portugal y el problema es que una vez que entra en Portugal rápidamente aparece una gran un gran embalse el embalse de Alqueva y ese es un motivo de gran preocupación tanto para el gobierno español como para el gobierno portugués porque si eicórnia se instala en el embalse de Alqueva pues bueno Dios nos coja confesados el problema puede ser tremendo pues por todas esas razones la confederación pues se dedicó desde el principio a actuar intensamente sobre eicórnia gracipe y fundamentalmente emplearon métodos mecánicos métodos mecánicos porque bueno había la idea de que los métodos químicos pues como es un río pues podían ocasionar numerosos problemas añadidos a los que causaba el camalote en su invasión entonces bueno como los medios mecánicos no daban buen resultado puesto que cada año volvía a repetirse la invasión además ocurre otra cosa y con negrasipe en otros lugares de Europa no no florece o no produce semillas pero aquí produce semillas se pensó en un principio que las heladas que hay en la zona pues podían pararlo bueno se detiene un poco el crecimiento pero vuelve a otra vez a crecer una vez que sube la temperatura entonces y como además produce semillas pues no hay manera está todo muy complicado así en los últimos años hasta se se llamó al ejército para que que ayudara en las tareas estas de control pero desde mi punto de vista yo creo que eso es un poco es un brindis al sol el problema grande es la cantidad de nutrientes que tiene el agua del Guadiana y que de alguna manera habría que limitar pues que todos esos lisiviados de la agricultura todas esas aguas que vienen de las zonas agrícolas de Montijo pues se depuraran antes de verterse al Guadiana también se podían cambiar los ciclos de los cultivos entonces que los ciclos de los cultivos pues que los cultivos fueran se abonaran y tuvieran la mayor parte de los fertilizantes en la época invernal y que en el verano pues eso no ocurriera se estuviera libre de abono pero los agricultores eso no le interesa claramente entonces yo creo que el problema pasa por la calidad del agua una vez que se controla la calidad del agua si el agua no tiene nutrientes suficientes el colonia crasipe no va a poder crecer con la potencia que crece entonces pues el problema es muchísimo menor en un principio la confederación pensaba bueno pensaba dada el impacto que tenía en la opinión pública pues empezó a decir que no había alteraciones esto es del 2006 en el ecosistema del río Guadiana el impacto es enorme como ustedes pueden imaginar y luego también estaban alarmados porque ya no solo estaban en Guadiana sino que recientemente ha pasado a la cuenca del tajo y sobre todo por lo que les he dicho antes está la presa de Alqueva y bueno hay un riesgo importante de que aicornia llegue en breve a Alqueva otra de las especies que están dando más problemas es también una especie que aparece en el Guadiana es una especie exótica también americana y a diferencia de Icornia crasipes esta nueva especie que es minfea mexicana el nenúfar mexicano pues es una planta enraizada y tiene hojas flotantes como todos los nenúfares entonces el efecto que hace es un efecto o el efecto que produce es un efecto muy similar al de Icornia crasipes produce sombra y bueno las hojas pues impiden que entre la luz y forma una película opaca que mata todas las plantas sumergidas que hay que impide la fotosíntesis del agua que está debajo de las hojas y que transforma profundamente el sistema minfea mexicana pues apareció en el año 91 o 92 en un arroyo un afluente del Guadiana el arroyo de la cabrera yo fui quien di la primera noticia como para toda Europa se publicó en Aquatis Botany el primer récord de esta planta para toda Europa y yo estaba buscando Potamogeton en esa época y de pronto me encontré con un enúfar muy raro luego lo identifiqué y vi que era nifea mexicana nifea mexicana es una planta que se emplea como ornamental y ese parece ser que fue el origen de esta población el propietario de una de las fincas que estaba cerca de este arroyo pues había estado en México y se trajo rizoma y lo soltó al agua y en ese momento en que yo encontré la planta eran varios kilómetros 4 o 5 kilómetros de arroyo que estaban cubiertos por esta planta actualmente pues esta causa muchos problemas en Badajoz capital en el Guadiana a su paso por Badajoz capital esta foto es del Guadiana en su paso por por Badajoz y se distingue muy bien de los ninúfares nativos ninfea alba y nufar luteum porque tiene unas hojas con unas manchas oscuras el en vez de la hoja es de color violeta y las flores son unas flores de color amarillo pálido que sobresalen del agua y que algunas veces pueden incluso quedar péndulas y también el borde de la hoja es un borde creenado o sea que no hay duda que es una planta que no es los ninúfares de aquí bueno pues como yo he sobrenmojado la confederación del Guadiana pues cuando apareció este nuevo problema en el Guadiana pues bueno saltaron todas las alarmas de nuevo el impacto que tiene ninfea mexicana no es tan grande porque la extensión que cubre la superficie que cubre no es tanta yo creo que son muy pocos kilómetros si es que llega a kilómetros en el Guadiana a su paso por Badajoz pero bueno es muy impactante porque todo el mundo ve como de pronto un río que antes tenía aguas libres ahora está cubierto pues por unas plantas muy raras y por eso la respuesta de la confederación ha sido pues muy contundente la respuesta por ejemplo un dragado del río para acabar con el ninúfra a mi esto me parece algo muy peligroso bueno ellos sabrán yo creo que esto no solo va a acabar con ninfea sino va a acabar con otros organismos que viven en el Guadiana y algo más grave todavía se ha usado el glifosato para acabar con esta planta el glifosato es una un herbicida que tiene unos efectos en la salud bastante grandes pero además no solo en la salud de las personas sino que mata todas las plantas que hay en el agua hay una pregunta parlamentaria que se hizo hace unos años sobre el control de ninfea mexicana con glifosato entonces el asunto es un asunto bastante bastante polémico y que las asociaciones ecologistas por ejemplo ecologistas de nación me parece recordar pues también intervino y bueno ha habido polémica en la prensa extremeña sobre esta manera de de controlar esta planta acuática la siguiente especie que he seleccionado es Egeria densa Egeria densa es una hidrocaritácea y representa la he seleccionado porque representa a los hidrófitos sumergidos los hidrófitos sumergidos son las plantas acuáticas que tienen su parte vegetativa metida dentro del agua solo las partes reproductoras las flores cuando se desarrollan alcanzan la superficie del agua el resto de plantas está toda dentro del agua el impacto que tienen este tipo de plantas entre los sistemas de la península ibérica es menor que el de de las especies flotantes y eso es así porque la mayor parte de los hidrófitos de la península ibérica van a ser hidrófitos sumergidos entonces el incluir un elemento diferente como es una planta flotante pues provoca muchas más perturbaciones en el sistema donde llega Egeria densa también se llamaba antes elodea densa es una planta que procede de Sudamérica y que parece que su origen como planta naturalizada está en su uso como planta ornamental en los acuarios al ser una planta que se compra fácilmente como ornamental para acuario pues alguno de estos personas que la compran para acuario la puede liberar en un río en un arroyo y es una planta que también crece muy rápidamente si el sitio tiene una concentración de nutrientes elevada y hay unas condiciones pues relativamente buenas pues esta planta prospera con mucha facilidad se multiplica vegetativamente de una forma muy intensa mediante fragmentación de los tallos de hecho yo creo que la península ibérica no se reproduce sexualmente sino son poblaciones que se reproducen solo mediante multiplicación vegetativa y aún así pues lo que hace es formar densas masas monoespecíficas que ocupan un gran volumen de la masa de agua de manera que desplazan a las otras especies de plantas acuáticas que están viviendo en ese sitio porque crecen más lentamente en la península ibérica se ha encontrado está dispersa por sitios muy distintos por ejemplo en el País Vasco ha aparecido en Cataluña en varios puntos en el Levante en Galicia en Andalucía en Sevilla y en Portugal en la zona de Beira y litoral y cerca de la desembocadura del Niño es una planta que además tiene unas posibilidades importantes de crecimiento porque es capaz de utilizar el carbono de dos formas distintas como CO2 y como bicarbonato dependiendo de las condiciones y entonces es una planta que fotosintetiza mucho más eficazmente que otros macrófitos acuáticos sumergidos otra especie que también he seleccionado porque me sirve para ilustrar cómo funcionan por ejemplo los elófitos es Espartina densiflora Espartina densiflora es una planta que procede también de Sudamérica procede de la parte sur de Sudamérica y es una planta que se instala en las zonas intermareales en las zonas perdón en las zonas mareales y bueno pues es una planta que tiene la mayor parte de su parte de su estructura vegetativa fuera del agua pero necesita tener la base metida dentro del agua es decir es una planta palustre o elófita se trata de una planta C4 con lo cual es muy eficiente fotosintéticamente también necesita una gran cantidad de nutrientes para crecer pero en los medios donde vive en los estuarios la desembocadura de los ríos pues eso nos falta precisamente y se reproduce muy activamente mediante fragmentación de los rizomas mediante fragmentación de los tallos forma como una especie de 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 cogollos de manojos que se rompen muy fácilmente y allá donde donde se separan muy fácilmente de la planta madre y entonces pues allí donde donde aparecen arraigan rápidamente y dan lugar a una nueva planta y luego también se reproduce muy activamente mediante semillas es una planta que lo que hace es formar unas grandes masas también monoespecíficas que ocupan todo el espacio de manera muy rápida y no dejan ningún lugar para que aparezca otra especie vegetal de tal manera que la flora nativa del sitio que invade desaparece muy rápidamente pero no solo la flora nativa sino también la fauna nativa asociada aquí aparece en esta foto pues esto es la marisma de Lodiel en Huelva vemos que toda la marisma de Lodiel pues tiene un aspecto muy parecido es que solo hay espartina y además al ser estas masas tan compactas la manera de distribuirse el agua cuando llega la marea alta y cuando se retira pues es diferente a cuando no existían estas plantas de verdad que se organizan canales y sistemas de drenaje diferentes de cuando no había espartina en la península ibérica se encuentra sobre todo en el golfo de Cádiz aunque también hay localidades en Murcia pero donde más desarrollada está es en el golfo de Cádiz en la desembocadura del río Diel en Huelva desembocadura del río Piedra en Huelva desembocadura del río Guadiana y la zona entre el Guadiana y la ciudad de Faro en el Algarve portugués el impacto de esta planta en el medio también es muy importante y la última el último ejemplo que les voy a poner corresponde a Ludwigia Grandiflora Ludwigia Grandiflora es una planta que procede también de Sudamérica y de Centroamérica es una planta que tiene un valor ornamental importante de hecho en el siglo XIX se encontraron muchos lugares de Europa usada como planta ornamental pero es una planta que es terrestre no es una planta acuática ni su tallo ni su proceso fisiológico corresponden al modelo de planta ni su anatomía ni su fisiología corresponden a un modelo de planta acuática una planta terrestre que soporta la inundación muy bien es una planta que se multiplica muy rápidamente mediante fragmentación de los tallos y también se reproduce sexualmente mediante semillas que produce abundantemente y que flotan en el agua y que viajan en el agua hasta nuevos sitios también la manera de crecer de esta planta en los sitios donde invaden en Europa es formando unas densas masas de tallos y de hojas que ocupan todo el volumen del agua de manera que en poco tiempo pueden llenar pues grandes espacios como ocurre en el río en este río que está cerca de de chativa en Alicante donde vemos aquí que toda la lámina de agua está llena de Ludwigia Grandiflora Ludwigia Grandiflora pues se encuentra en la península ibérica en Cataluña y en el Levante también en Menorca y en Centro Europa pues en algunos países por ejemplo en Francia ha producido importantes problemas porque estas masas no solo impiden el crecimiento de cualquier otra planta y cambian la fauna sino que por ejemplo cuando hay avenidas de río pues ríos grandes pues retienen una gran cantidad de objetos sólidos y bueno pueden causar importantes problemas bueno como ya vamos terminando voy a ir recapitulando algunas de las ideas que he expuesto en esta charla cuando nosotros tenemos un sistema nativo donde aparecen las plantas acuáticas nativas estas plantas acuáticas pues están realizando numerosas funciones importantes para el sistema así pues no solo proporcionan alimento por ser los principales productores primarios sino además compiten con otras plantas acuáticas sumergidas o flotantes o elófitas proporcionan estructuras para compartimentar el volumen de agua estructuras que sirven para que los organismos aniden o pongan sus puestas o marquen en territorio y albergan a una comunidad con una diversidad pues importante si se modifica el medio si se cambian las condiciones del agua si se cambia la calidad del agua por ejemplo si se incrementan los nutrientes que hay en ese agua pues entonces estas plantas nativas no son capaces de competir con eficacia y desaparecen rápidamente se mueren y es cuando entran otras plantas que aquí he querido representar por ejemplo como Icornia gracipe cuando se instala Icornia gracipe pues evidentemente desaparece toda la flora que antes había allí y como consecuencia de la desaparición de la flora pues el agua se vuelve anóxica con lo cual hay muchos de los animales que antes vivían allí ya no pueden vivir en ese tipo de agua y aparecen organismos oportunistas como por ejemplo las carpas que son capaces de vivir en estas aguas pero bueno son prácticamente los únicos habitantes los únicos peces que sean capaces de vivir en estas aguas la materia orgánica el vento pues que antes era más rico pues aquí queda limitado a los organismos que pueden vivir en condiciones con muy pobre oxígeno por ejemplo los gusanos tubifex y las aves que en un principio había pues resulta que son también oportunistas que lo que hacen es aprovechar los pocos recursos que quedan en este tipo de sistemas de manera que la biodiversidad disminuye mucho la estructura del sistema se reduce muchísimo en un sistema mucho más sencillo los ciclos de nutrientes se simplifican y los procesos se simplifican también mucho o sea se empobrecen los sistemas enormemente cuando se cambian las condiciones del medio y se instalan las plantas acuáticas invasoras estas plantas acuáticas invasoras tienen como común denominador la alta demanda de nutrientes son plantas que hemos visto que crecen muy rápidamente que tienen una enorme capacidad de multiplicación y de reproducción vegetativa y de reproducción sexual y que además se adaptan bien a muchas condiciones son muy plásticas todo ello pasa porque necesitan muchos nutrientes para todos estos procesos si no hay muchos nutrientes estas plantas no prosperan bien antes de los años 70 en la mayor parte de los ríos arroyos humedales de la península ibérica pues los nutrientes en las aguas no eran la concentración de nutrientes en las aguas no era muy alta y entonces estas plantas aunque aparecieran pues no tenían ningún éxito pero actualmente con la cantidad de nutrientes que hay pues eso es un sitio idóneo para que se desarrolle entonces lugares como el río Guadiana que es un río fuertemente antropizado por la gran la gran cantidad de regadíos asociados que tiene su cuenca pues es el sitio idóneo para que se instalen este tipo de organismos aquí aparece en esta gráfica para ilustrar lo que ha ocurrido en los medios acuáticos continentales de la península ibérica el Guadiana constituye un ejemplo excelente el Guadiana es un gran río que se encuentra actualmente profundamente alterado por los cultivos de regadío que se desarrollaron tras la revolución verde a finales del siglo XX de esta forma sus aguas muestran una concentración de nutrientes muy elevada que propicia que permite que se asienten y que se desarrollen sin muchos problemas especies exóticas invasoras especies de plantas acuáticas exóticas invasoras en esta diapositiva que procede de la confederación hidrográfica del Guadiana pues vemos el Guadiana extremeño con el sucurso coloreado y estos colores nos indican las distintas concentraciones de nitrato las más bajas están en violeta y las más altas en rojo hay concentraciones que están al límite de lo que se considera eutrofia en la zona más al este y en más al oeste donde encontramos las concentraciones más bajas en torno a los 2 miligramos de nitrato por litro pero hay zonas como las zonas en torno a Villanueva de la Serena donde la concentración es muy elevada donde la concentración supera los 20 miligramos por litro se trata por lo tanto de un río eutrófico un río fuertemente antropizado donde pues las actividades agrícolas pues han modificado seriamente las características del agua pero el Guadiana no siempre fue así hay un trabajo de Rivas Goday que era un botánico bastante conocido en el siglo XX en España y Rivas Goday hizo un estudio de la flora de la cuenca extremeña del Guadiana en el año se publicó en el año 64 bueno pues en este estudio hay sitios donde hace inventario como Villanueva de la Serena o Mérida que son sitios que están actualmente pues cubiertos de Icornia gracipe y nos sorprendemos cuando vemos de plantas acuáticas sumergidas que aparecen por ejemplo Miriofilum spicatum Potamogetum pestinatus Ranunculus tricofilus Ceratofilum demersum Zanichelia palustris Potamogetum lucens y luego también hay algunas especies de Potamogetum que tienen hojas flotantes y sumergidas como Potamogetum fuitan o Potamogetum natans hay también algunas especies de hojas flotantes como las dos especies de Nenúfares Nufarelutium y Nenfea alba y luego hay numerosas especies de Carofito entonces se trata de un río que tenía una riqueza florística muy grande lo cual indicaba que tenía unas aguas de una alta calidad eso iba asociado a una fauna también bastante interesante puesto que se desarrollaban unas comunidades de macroinverterrados de gran interés que a su vez pues servían de apoyo o servían de alimento o mantenían a comunidades piscícolas por ejemplo pues también de un alto valor desde el punto de vista de la conservación puesto que en ella había numerosas especies endémicas y numerosas especies muy interesantes pero todo eso cambió cuando vino la revolución verde y vino también el desarrollo urbanístico y desarrollo industrial de muchas de las poblaciones que se encuentran en las orillas de Guadiana y entonces muchas de las fuentes que invierten sus aguas a Guadiana pues se transformaron enormemente para permitir pues eso el desarrollo urbanístico por ejemplo y así desaparecieron los bosques de ribera se 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 canalizaron se hicieron pues muros de contención para evitar unas supuestas inundaciones en fin se 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 transformó profundamente estos medios fluviales que se convirtieron pues en cloacas entonces pues numerosas asociaciones ecologistas pues han estado denunciando esto durante los últimos años de manera que se considera que el tramo extremeño de Guadiana es el tramo más contaminado y bueno yo pienso después de haberles dicho todo esto que la presencia de plantas acuáticas invasoras pues está no puede ser otro modo vinculada a las profundas alteraciones que la actividad humana produce en el medio natural y por lo tanto la forma más eficaz de lucha contra la propagación de estos organismos es la conservación de los ecosistemas nativos sin una conservación de estos sistemas pues estamos totalmente a expensas de estos organismos exóticos invasores que van a prosperar sin ningún tipo de condor muchas gracias y hasta la próxima reportaje realizado en el marco del proyecto Life in Basacqua con el apoyo del programa financiero Life de la Unión Europea ¡Gracias! ¡Gracias!